Hola personas, toda la cámara, vean las estrellas que nos encontramos ahora Hola personas, nos fallaron, nos fallaron Adivinen que estamos en el Estadio de Marclán, Sinaloa Porque probablemente no me escuchen, para eso me gusta un concierto De Marcela Gardera y Evan Craft Somos consejeras, no sé si sepan, pero somos cristianas ¿Cuántos somos? Aquí estamos, nos pidieron que llegáramos temprano Ahí, mamá, yo cari, cari, cari con el parado Hola mamá, hola Hola, hola Hola Karen, saluda Ah, faltó tu papá Estamos esperando, nos pidieron que llegáramos temprano para entregarnos unas cosas Pide otros VIP Ahora somos ya aquí Es que tienen que registrarse primero Sí Nos estamos esperando a ver a qué hora se empieza Saluda a la cámara Saluda a la cámara Vean las estrellas que nos encontramos ahora Buenas estrellas La cámara Buenas estrellas ¡Muy emocionada! ¡Muy emocionada! ¡Muy emocionada! ¡Muy emocionada! Seguimos en la espera Estas burras Que están ahí Estas dos Ella 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 Y ella No se quieren dispersar No quieren obedecer Estamos esperando todavía ¿Va a empezar a qué hora va a empezar niña? A las 7 A las 7 donde va a empezar el evento ignoren todo lo que diga ella voy a poner silencio lo voy a censurar y seguimos en la espera de que comience y que es muy difícil en la noche de la noche y en la noche el día de la noche Nos estamos llegando, niña. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sulio, precioso! ¡Guapo! ¡Sulio, precioso! ¡Sulio, precioso! Señor, te pedimos, Dios, que abra los cielos, Padre poderoso, abre los cielos y derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestra ciudad, Señor. Te pedimos por nuestro país, Señor, por nuestra ciudad, por nuestro estado, por los gobernantes, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Pero queremos pedirte especialmente esta noche que enciendas un fuego en nuestros corazones, que despiertes nuestros corazones para servirte, Señor. Señor, que esta ciudad proclame tu nombre, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Desde Ciudad Juárez, Marceba Gatara. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos Aplausos En este día con una nueva esperanza, sabiendo que Dios está más cerca de lo que tú lo puedes sentir, que Dios está cerca de ti. Aplausos Aplausos no te puedan ver te puedo sentir sé que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tu rostro Señor sé que estás aquí aunque mis ojos no te puedan ver te puedo sentir los trajes de seguridad los que crucé fueron muchos días de tanto lugar que el fin viene y la gente ¿cómo lo están pasando? ¿no lo oigo? esta semana una semana asombrosa nosotros venimos de Las Vegas, Nevada pero quiero que sepas algo el cuerpo de Cristo trabajó grandemente esta semana por medio de la iglesia de Mazatlán muchas iglesias se unieron esta semana hicieron esto imposible imposible pero fue gracias a Dios un fuerte aplauso como ustedes saben empezamos esta cruzada este despertar Mazatlán con una redada médica levante la mano si tú participaste o fuiste atendido esta semana por Home Medical Mission levante la mano wow wow no solamente eso pero también el jueves en la explanada en el Palacio Municipal tuvimos la dicha la bendición de tener a Fermín cuarto ¿qué tal estuvo el jueves? la verdad es que Dios fue tan asombroso que nos permitió y nos permite tener a Mancela Gándara Fermín cuarto ¿qué tal el mensaje poderoso del jueves de la noche por el pastor Manimil? no solamente eso pero el día de ayer como ustedes saben celebramos en la playa la competencia de surfing bien se la pasaron muy bien allá en la playa ayer tuvimos zonas tuvimos concursos tuvimos surferos quiero decirles que yo gané el premio al peor surfista estoy súper agradecido con la asociación de surfistas porque recibí un premio el peor surfista de la temporada pero no pasa nada está bien vengo la semana el año que viene para redimir la competencia jenny jenny waiting jenny s let's go jesuke jesu krist that saved my life pa hispanol z let i came all the way here to mazalón vine a Mazatlán para decirte que Jesucristo pueda ser libre this song says raise a shout to let the world know that Jesus saves so I don't want you guys to do when I say raise a shout I want you to shout as loud as you can and tell this community that Jesus loves them so let's practice this real quick you ready? raise a shout raise a shout raise a shout raise a shout forging the crowd ¡Gracias! 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 Vamos a enseñarle a los jóvenes quienes gritan más fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo más de 25 años, así que a la vuelta de 3 los jóvenes de 25 años para abajo van a intentar despertar más atrás. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gracias! 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 Vamos a ver ahora a los adultos de 25 años para arriba a ver si podemos llenarles. No voy a usar el micrófono porque eso tendría trampa. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Están dormidos! ¡Están dormidos! Hay una nueva, ¿están listos? ¡Sí! Ya con eso ya ganaron Ahí va 1, 2, 3 ¡Sí! ¡Sí! ¿Quiénes ganaron jóvenes? ¿Quiénes ganaron? Para mí los de 25 años para arriba ganaron ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes ganaron? ¿Trabajan más? ¿Echan más ganas? No, no es cierto, los jóvenes tienen mucha energía Vamos a hacer una oportunidad más a los jóvenes Y a ver si vamos con esta delimpa Le mandan la bienvenida A nuestro próximo cantante ¿Están listos? ¡Sí! ¿Jóvenes no listos? ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Despertar! ¡ Luftafollahi! ¡Auuh! 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 ¡Todos en pie aplaudiendo! ¡Aplaudiendo para presentar nuestra próxima finalización! ¡Aplausos! No hay que ser emocionado porque... ¿verdad? Pero quiero presentarles esta noche y el despertar más atrás ¡Muchas amiga! ¡Alevan Crane! ¡Alevan Crane! ¡Salvamos a nuestro Rey de México! ¡Alevan Crane! ¡Alevan Crane! ¡Alevan Crane! Así de ir que no iría yo sin respirar sin contino pero mirar me correr o no sem tensa la sonda sem tensa en mi corazón ¡Uhhh La victoria de mi gloria La victoria de mi gloria Nunca más seré tu vida Es tu amor Que nunca me dice Que me lleve a sentir más allá La victoria de mi gloria La victoria de mi gloria En donde la victoria Pero me lleve a sentir más allá Que me lleve a sentir más allá Omega y el hóvil Te lleve a sentir más allá Que no se empujandag a sentir más allá Que no se empujan en mi gloria Porque no, vamos a conocer más allá Se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó.